A la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia presentamos Mujeres que compran flores de Vanessa Monfort que ha sido publicado por Placijanes, una novela ya exitosa porque ya lleva siete ediciones y ha venido aquí Vanessa al Jardín de Viveros de Valencia a compartir unos minutos con nosotros Vanessa, bienvenida, siete ediciones siete ediciones, en siete meses edición al mes, está muy bien edición al mes, es casi un milagro has dado en el clavo, ¿qué ingredientes tienen estas mujeres que compran flores para contar con el beneplácito de los lectores? pues eso nunca se sabe, siempre digo que todos los libros los cuidas como a todos los hijos por igual y ahí no se te van de casa antes, este se ha ido pronto al extranjero sale también en Italia, en Alemania, en breve y aquí yo creo que ha conectado con una parte de las lectoras y lectores porque tengo de todo, me dicen, es una novela para mujeres digo, hombre, igual que Soy un gato de Sosekitsatsuma no es una novela para gatos ¿verdad? pues ponga mujeres en el título no quiere decir que sea una novela para mujeres sino sobre ellas creo que ahora mismo hay mucho debate en la generación de los 35 a 45 años mujeres pues que han tenido que hacer realidad esa generación esa revolución feminista que soñaron nuestras antecesoras sobre el papel y que hoy intentamos poner en práctica, ejecutarla entonces yo creo que quizá ahí hay muchas personas que se han sentido muchos lectores que se han sentido identificados o bien porque les está pasando o bien porque tienen hermanas, madres, amigas que están en la situación en la que están estas mujeres que eso lo tienen en común, en principio, que compran flores exacto, porque se encuentran todas comprando flores en una floristería del centro de Madrid hablamos de cinco mujeres, cinco estereotipos más que estereotipos yo diría que arquetipos porque son nuevos, son especies nuevas como decía, la revolución feminista trajo libertad y después de esa libertad hemos nacido una serie de mujeres que tenemos todas características muy diferentes unas han decidido ser madres, otras han decidido que no unas tienen pareja, otras no unas priorizan el trabajo sobre todo lo demás otras piensan que eso ha sido un engaño bueno, ha traído diversidad, digamos con lo cual somos todas muy diferentes pero lo que tenemos en común es que andamos todas un poco corriendo detrás de nuestras propias vidas con un estrés vital importante y esta novela lo que cuenta en parte es una oda a la libertad pero también a darse recompensas a la no autoexigencia, enfermiza que creo que tenemos las mujeres de mi generación ¿Y eso por qué? Pues mira Manolo, yo creo que en parte porque creo que, por eso digo que Mujeres que compran flores es también una novela social aunque sea una novela de amistad y sea bonita también es un poco un tirón de orejas a la sociedad formada por hombres y mujeres o sea, esto no va de lucha de sexos ni hablo de sexo opuesto sino de sexo complementario creo que estamos en otro punto en el momento de la complicidad yo creo que de alguna manera las mujeres de mi generación pensamos que tenemos que pagar una deuda por los derechos que hemos adquirido entonces esa deuda viene en forma de querer ser la mejor madre, la mejor hija la mejor trabajadora la mejor en todo y claro, acabas haciéndote tortillas de ansiolítico una sociedad muy competitiva en la que vivimos y entonces se os hace desde vuestra propia condición de mujeres se os exige más o os autoexigís por eso hablo de autoexigencia mayormente o sea, es cierto que a nivel de... pero también a los hombres hoy en día se está condenado a ser siempre lo mejor en todo sí, lo que ocurre es que a nosotras que libramos una dura lucha en los despachos por decirlo de alguna manera por no tener ese hándicap y que no se nos diga bueno, es que si tienes hijos resulta que ya no te estás dedicando tanto a tu trabajo y no es que se te vaya a echar que todavía ocurre sino que igual no te van a promocionar tanto porque ya no te dedicas tanto o piensan que no lo vas a hacer pero es que en casa seguimos teniendo mientras que fuera tenemos el 50% en casa seguimos teniendo el 80% porque muchas veces nosotras nos autoimponemos también esa... o sea, nosotros lo vamos a hacer mejor y además tienes introyectado esa especie de gen del sacrificio que es educacional y que es cultural y que nosotras asumimos hay que se habla de la conciliación pero luego la conciliación no existe la conciliación de la vida laboral y la vida familiar por eso estas mujeres se pasan parte de la novela dándose cuenta que necesitan tiempo para sí mismas porque claro, se habla de conciliación normalmente a nivel social familia, trabajo pero no se habla de conciliación contigo misma contigo misma y con tu vida misma es decir, y tu tiempo para ti ese siempre hay tiempo, si te das cuenta dándolo para dedicárselo a otro y dices, pero bueno, vamos a ver y yo qué, ¿no? Oye, ¿y por qué las flores? Pues las flores... yo tengo que confesar aquí que yo no sabía nada de flores hasta ponerme a escribir esta novela yo cuando no sé algo voy a escribir un libro para enterarme y entonces el lenguaje de las flores me dio aparte del lenguaje de la tierra a nivel visual y a nivel metafórico muy rico la floriografía en el siglo XIX era todo un lenguaje vamos, ríete tú del lenguaje del abanico con lo cual se podían mandar auténticos mensajes en clave aquí en la novela pues estas mujeres empiezan a comprarse a nivel metafórico flores para ellas mismas antes siempre lo hacían para los demás es decir, se dan recompensas en forma de algo efímero y bello para sí mismas y luego empiezan a recompensarse de muchas otras maneras ese solo es el principio pero además las flores todas tienen un significado y cuando compras flores va a afectar a tu estado anímico y cada una tiene un sentido y su olor también va a afectar a tu casa y visualmente te va a afectar su color entonces empecé a bucear en el lenguaje de las flores del siglo XIX e incluso hay una pareja de amantes dentro de la novela que en la floristería se dejan flores para mandarse mensajes todos los lunes que bueno, es muchísimo menos arriesgado que mandarse un WhatsApp ¿verdad? Bueno, pero depende que flores a lo mejor es más caro Es más caro sí, eso desde luego salvo que vivas en Holanda que son más baratos Sí, 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 pero cuando empiezas a enviar torquídeas Bueno, no, o rosas, entonces ya te arruinas Sí ¿Se han quedado todavía estas cinco mujeres en tu casa o ya han volado y estás en otra cosa? No, siguen en mi casa porque llevo seis meses de promoción siguen en mi casa, en mi maleta y en mis viajes En el ordenador también Esa proyección de la mente y las manos del escritor ¿siguen ahí o ya...? Pues qué bonito eso que dices porque es verdad a veces que te cuesta mucho desprenderte de ellas y la verdad es que a mí me han robado mucho el corazón ellas cinco hay una versión teatral que está en marcha la tengo que tener finalizada para fin de año ¿Hay estreno en breve? Probablemente y veremos el salto a la gran pantalla de momento está saltando de país en país pero en principio en teatro seguro con lo cual creo que van a estar conmigo largo tiempo todavía ¿Qué ha tenido? Al principio de la entrevista te has hablado ya de que van y ahora acabas de decir que saltan de país en país pero ya hay ediciones internacionales ¿Qué ingrediente tiene que ha cautivado tanto ese mensaje universal? Pues yo creo que es que estamos en un momento, la agencia F sacaba un titular cuando me hicieron la primera entrevista sobre esta novela diciendo que creía, yo creo que estamos al borde de una segunda gran revolución femenina y no dice feminista aposta porque creo que estamos en otro punto hay un personaje de la novela que es informática y dice que las mujeres actuales somos como un ordenador como un software muy revolucionario intentando instalarse en un ordenador obsoleto a toda costa y por eso se cuelga y se cuelga y se cuelga ese ordenador obsoleto para mí es la sociedad entonces yo creo que las mujeres occidentales yo viajo mucho entonces este debate lo he tenido con mujeres en Nueva York en Lisboa o este año por los países del este que estaba haciendo una gira con mi anterior novela y todas asienten cuando hablas de según qué cosas por eso creo que estamos, ya no esta novela sino si te das cuenta ahora en las mesas de novedades hay mucho debate sobre la maternidad sí o no, a qué edad en fin, sobre cosas muy concretas que nos afectan a las mujeres hoy el debate sobre el tiempo propio, el espacio propio todo eso que creo que son encajes que tiene que hacer la sociedad no los hombres, la sociedad para que nosotras tengamos una mínima calidad de vida que ahora mismo es imposible tener yo creo que eso, si hablamos de mujer occidental que es en los países que está saliendo la novela porque no podemos hablar de Asia o de África evidentemente estamos en otro punto pues tiene muchos nexos comunes es curioso de todo el mensaje que estás contando y estamos comentando a través de estas mujeres que compran flores a la vez que está este éxito de venta y estamos hablando de esta versión del feminismo es curioso porque Simone de Beauvoir era escritora obligatoria en los institutos y se ha quitado, la única mujer de la historia de la filosofía que se ha quitado en este momento sí, pues bueno, es dramático que estas cosas ocurran sobre todo en un momento en el que se necesita revisitar a Simone de Beauvoir se necesita revisitar hablando de la habitación propia, el tiempo propio a Virginia Woolf y son autoras que ya en el siglo XIX apuntaban a cosas que todavía ahora mismo para mí la conquista no está en los despachos ahí ya más o menos estamos aunque falte mucho está en el hogar está en la compatibilidad del tiempo y espacio dentro del hogar dentro del hogar bueno, pues aquí está Vanessa Monfort Mujeres que compran flores séptima edición la octava próximamente ya está, ya está ya está pero ya está por este mundo corriendo Europa una adaptación teatral y una posible adaptación cinematográfica estaremos los dedos Vanessa, un placer estar compartiendo jardín no hay muchas flores no hay muchas flores pero huele de maravilla pero huele de maravilla de momento, bueno, yo casi te propongo que nos encontremos en una floristería es verdad es verdad nos dejaremos mensajes nos dejaremos mensajes con rosas, con orquídeas amarillas no, eh no, amarillas no amarillas no un placer un placer, Manuel, gracias 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 Gracias. Gracias.